¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Oye, nominada. Sí, ¿cómo es? Vamos, bien, mejor dices tú. Pues muy, estaba yo muy sorprendida, muy halagada. Sé que, digamos, mi cine anteriormente no había sido como, no sé, incluido en este tipo de ceremonias. Me emociona mucho que la película, que es la más personal mía, la hayan abrazado y que validen mi trabajo de esta manera y que tenga seis nominaciones es algo, es un favor y es un causador increíble. Carla, ¿cómo estás muy apresenta que la película, no precisamente por esto, por todo lo que ha sido despechada a partir de los triunfos, pero también de revelar momentos complejos? Sí, pues toda película cuesta. Esta obviamente en la temática era aún más complicada, más difícil, más sensible, pero por eso quisimos hacer como, digamos, investigación profunda para poder estar solidarios con las comunidades de las cuales hablábamos los temas, de los cuales hablábamos, ser cuidadosos con los deportistas, con el tema de las sobrevivientes y toda esta cosa para poder tejerla de una manera muy cuidadosa. Ay, Paceta, como productora, ¿cómo va? ¿Cómo sigue? ¿Cómo productora? Bien, sí, pues como productora muy emocionada de continuar apoyando historias, especialmente mexicanas, o bueno, latinoamericanas, para impulsar a directores y directoras mujeres y que se cuenten estas historias que todavía hay muchas necesidades. ¿Ya tienes alguna? Pronto no lo volteas a ver ahí. Estoy en el proceso de desarrollo de varias cosas. Unas cosas ahorita están en completa pausa por la huelga, pero definitivamente hay mucho ahí que estamos trabajando y también ayudando con los guiones, no echando ni su única incubadora en el hospital de Guadalajara. Y fui como jurado y entonces gracias al jurado pudimos coger guiones y me emociona mucho poder encontrarles una casa productora y este tipo de cosas, entonces voy a poder usar esa postura para poder ayudarlos a encaminarse. ¿Pronto trabajaras en México como actriz o precisamente por respeto a los sindicatos? Pues justamente con los sindicatos estamos hablando muy de cerca con mi equipo para saber qué se puede y qué no se puede hacer, para saber el apoyo que podemos tener al cine mexicano sin faltar a ninguna regla y estar siendo solidaria con la huelga. Gracias. Muchas gracias. ¡Carla! Gracias.